Bueno, buenas noches Santa Fe Nosotros somos Tabula Raza de la Ciudad Hermana de Paraná Venimos a mostrarles un poco de nuestra música Les pedimos que se queden a acercar Buenísimo, así nos transmitimos un poco mejor Así que los invitamos a pasar al frente, vamos Eso, muchas gracias, loco, gracias El tema que he pasado de Llama Luz en estos tiempos Un tema propio, seguimos con Senderos ¡Gracias! El camino que transitas es el sendero de la vida Venir se encuentran las preguntas y la revuelta te olvidas Hay profesores y hay traídas Gente desconocida, gente amiga, gente perdida Gente que llega, gente que no encuentra la sanidad Pura caminar despacio y evitar tomar atajos Venía corta en el camino, pero al final lo hacen más largo Pura caminar despacio y evitar tomar atajos Venía corta en el camino, pero al final lo hacen más largo Toma, rico, se jode, salve a salir No sigas el camino que ya fue construido Toma mi consejo, ya soy tu amigo No quieras hacerle daño, simplemente camino contigo Simplemente camino contigo Decisión, esfuerzo y esmero son palabras a tener en cuenta Si quieres salir del camino, si no quieres empezar de vuelta Cada paso es importante, pisa firme siempre hacia adelante Que los buenos momentos me acompañen y te guíen para no desviarte Así es Despacio, no, 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 no usas, enfrentalo, respétate al lado, ayuda a tus hermanos. Apórate despacio, no, 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 no usas, enfrentalo, respétate al lado, ayuda a tus hermanos. Toma mi consejo de sabias a mi bolita, no sigas el camino que ya fue construido. Toma mi consejo, no soy tu amigo, no quiero ser curado, simplemente el camino no voy. ¡Arriba, salmate! Toma mi consejo de sabias a mi bolita, no sigas el camino que ya fue construido. Toma mi consejo, no soy tu amigo, no quiero ser curado, simplemente el camino no voy. Toma mi consejo, simplemente el camino no voy. Toma mi consejo, no soy tu amigo, no soy tu amigo, no soy tu amigo, no soy tu amigo, no soy tu amigo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!